El año 2020 fue calificado como uno de los más difíciles dentro de la historia administrativa del GAD Provincial Santo Domingo de Los Áchilas. La prefecta Joana Núñez expresó en su informe de rendición de cuentas que el recorte presupuestario ejecutado por el Ministerio de Finanzas afectó considerablemente la realización de obras en las parroquias, pues los recursos se priorizaron en la atención al sistema sanitario, cuya problemática se agudizó por la pandemia. Una pandemia que nos ha puesto a pruebas absolutamente todos los ciudadanos, que no hacemos otra cosa que pensar y ver de qué manera Dios nos brinda salud y sabiduría para seguir adelante y para sacar adelante a cada uno de nuestros territorios. La ejecución presupuestaria se vio afectada con una reducción de 6.200.000 dólares aproximadamente, percibiendo hasta diciembre del 2020 únicamente 12.873.806 dólares de los 21 millones que es el presupuesto. Parte de ello se destinó a la compra de maquinaria para atender a la zona rural. Somos una prefectura de territorio y estaremos siempre caminando junto a ustedes en el Cantón La Concordia, en Monterrey, en Plan Piloto, en Las Villegas, en todos los rincones de la provincia. En materia de cooperación internacional se destacó la gestión de recursos no reembolsables con otros países como Japón para la ejecución de obras de conectividad vial. Se resaltó la inversión realizada en el mantenimiento de 996.40 kilómetros de vías en Lastres por 1.023 dólares, mientras que en asfalto y doble tratamiento se invirtió las vías a Cristóbal Colón, Unión del Toachi y Santo Domingo. A esto se sumó la construcción de 56 obras de estructura menores en toda la provincia por un rubro similar. Otra obra importante ejecutada durante el 2020 fue la rehabilitación y mejoramiento de la vía Yé, la Corina Santa Cecilia del Tropezón, ubicada en la parroquia Santa María del Toachi, por un valor de 1.732.027 dólares, así como la vía Luz de América del Esfuerzo, con una inversión de 719.228 dólares. La mirada de los ciudadanos en la gestión de la administración pública es fundamental para lograr la transparencia de los diversos procesos que se lleva a cabo en esta prefectura. En otras áreas se exaltó los resultados obtenidos a través del Plan Provincial de Desarrollo Agroproductivo, la activación de la Mesa Productiva y el proyecto de fortalecimiento a la soberanía alimentaria rural de la provincia a través de la transferencia de recursos a los 10 gobiernos parroquiales que beneficiaron a 2.000 familias con una inversión de 108.650 dólares. Este jueves 10 de junio se realizará la segunda deliberación pública en Santo Domingo. El evento se desarrollará en la sala de capacitaciones de la prefectura a las 14 horas.